Son efectos del temporal de nieve que desde hace más de 24 horas se dejan sentir con fuerza, especialmente en la provincia de Teruel, incluida Alejandro Hernández, su capital. Aquí en la capital turolense ha dejado de nevar a las seis y media de la tarde y ha empezado a llover debido a un ligero ascenso de las temperaturas. Desde las ocho de la mañana ha nevado con gran intensidad, lo que ha obligado al ayuntamiento a cerrar el Parque de los Fueros por el volumen de nieve acumulado en los árboles, así como a cortar diversas cuestas de la ciudad y también la perimetral, un manto blanco que ha cubierto no solo la capital turolense, sino también toda la provincia de Teruel. Difícil cruzarse hoy con otro vehículo por las carreteras turolenses. Los pocos valientes que lo han hecho se han encontrado con una red viaria afectada prácticamente en su totalidad por el temporal. Carreteras cortadas, incluidas la A23 y algunas nacionales, y medio centenar de incidencias. Esperando el autobús que quería bajar a Teruel, que tengo una cita importante en Inaén, pero resulta que ahora no puedo. La nevada ha sepultado bajo un manto blanco toda la provincia y ha dejado aisladas algunas poblaciones, sobre todo en el Maestratgo. También ha provocado afecciones en el suministro de electricidad. Ocho mil clientes se han quedado sin ella en el Bajo Aragón y Matarraña, aunque Endesa ha desplazado grupos electrógenos para suministrar energía. Y hace años que no caiga una nevada como esta. Otra consecuencia ha sido la cancelación de prácticamente todas las rutas escolares. 2.200 alumnos se han quedado sin clase en la provincia. Algunos médicos han tenido que alargar su jornada porque sus relevos no han podido llegar. No han sido los únicos. Yo soy el panadero, tenía que ir a los ríos escorihuela y no voy, se van a quedar sin pan hoy. Tendrán que comer pan de ayer. La nieve ha provocado el derrumbe de algunas cubiertas en pabellones deportivos como el de Escucha y en naves industriales sin causar daños personales.